qué tal amigos mi nombre es jose franco calixto de brutalidad total y bueno es importante decirles de que hemos sido testigos de la evolución de muchas agrupaciones tal es el caso de necrofobia una banda de respeto de trayectoria y que hoy se va a reeditar su álbum que en su momento dio mucho de qué hablar dios verdugo hoy se reedita bajo el sello expume record que vale seguirlo en sus redes sociales y cuando este álbum salga es importante tenerlo en el stand de discos ya que es uno de los álbumes que en su momento y desde hoy siempre a la banda necrofobia se le recuerda permanentemente y ya pues puedes tener este álbum y desde luego a la banda verla en los escenarios